¡Ciencia, cultura y trabajo! ¡Granidad, existencia! ¡Esto es la misión! 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 ¡Granidad, existencia! ¡Granidad, existencia! ¡Estal es la misión! ¡Esto es la misión! ¡Esto es la misión! ¡Esto es la misión! ¡Gracias! 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 ¡Fuerte de equidad! ¡Viva Nicaragua! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.